Un vocero de la empresa Equifax, conocida como Dicom, dijo que la empresa analiza las opciones legales que tiene para seguir trabajando en El Salvador, luego que la Superintendencia del Sistema Financiero le ordenó cerrar sus operaciones en nuestro país. La decisión de la Superintendencia del Sistema Financiero causó sorpresa en los ejecutivos de la empresa Equifax, SADCB, que es conocida como Dicom, debido a que se les ordenaba dejar de actualizar su base de datos y de generar reportes crediticios. De hecho, esta es la primera vez que Equifax es ordenado a cerrar en un mercado, en un lapso de tres días, en todo el mundo. Acatarán la orden y cerrarán operaciones, pero aseguran que todavía pueden realizar algunos movimientos jurídicos como alternativa para quedarse en el país. Vamos a buscar los puentes necesarios que tengamos que tirar para poder sentarnos con el regulador y optar por volver a operar como buro de crédito en el país. Dicom cuenta con alrededor de 60 empleados en El Salvador, quienes seguirán elaborando para la empresa, pero generando los reportes crediticios a clientes de Honduras y Costa Rica. Estamos creando un detrimento a la economía al no disponibilizar crédito a las personas a través de no tener información. Tenían seis meses para adecuarse a la ley. Han transcurrido dos años y medio. No ha habido voluntad de readecuarse. La superintendencia basó su decisión en la falta de cumplimiento de los requisitos para funcionar. Nosotros no hemos recibido un requerimiento formal de parte de la superintendencia. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada ordenaba también a la empresa depurar su base de datos y evitar la distribución de información que no era autorizada por los ciudadanos.